El suicidio adolescente, el efecto contagio y el rol de los medios. Absolutamente todos, permítanme la redundancia, todos los trabajos realizados demuestran cómo funciona el efecto contagio respecto de los suicidios. Documento de la Organización Mundial de la Salud. La televisión también influye en el comportamiento suicida. El sociólogo norteamericano Phillips mostró un aumento en los suicidios hasta 10 días después de los informes sobre casos de suicidio en las noticias. Existe evidencia suficiente para sugerir que algunas formas de cubrimiento periodístico y televisivo real del suicidio están asociadas con un exceso en suicidios estadísticamente significativo. El impacto parece ser mayor entre la gente joven. A la inversa, ciertos tipos de cubrimiento pueden ayudar a prevenir la imitación del comportamiento suicida. La gravitación del efecto contagio es clarísima. Sin embargo, la voracidad mediática puede más que la responsabilidad. Bueno, la situación es alta con las dos chicas que aparecieron ahorcadas. La principal hipótesis apunta al suicidio. Vamos a analizar, Diego, algo que puede ser muy importante para la causa, que son los mensajes de texto. Me dicen que hoy el juez caratularía suicidio, ya inmediatamente. Salta sigue conmocionada por el final de Luján y de Yanina. Como papás tenemos que estar muy atentos todo el tiempo, no ahora porque aparecen estos casos, ¿no? Terrible episodio de las chicas, aparentemente el suicidio... Aparentemente el suicidio de a dos. Tengo al médico psiquiatra, el doctor Hugo Marietán. Se habla de lo que podría ser un pacto suicida. Ya se está hablando de un pacto suicida. La muerte de las amigas, vamos a Salta. Dos adolescentes que se habrían ahorcado en un árbol. Ezequiel Fredes, el novio de Luján, una de las dos chicas, también se refirió al caso. Y hubo un chateo que es muy interesante entre Luján y este chico Ezequiel. Muy interesante para la causa. ¿Te parece una película, un cuento de Stephen King? Dos personas colgadas de la misma soga. Dos por un pacto suicida. El pacto suicida no se da por ahorcamiento, Mauro. Acá una de las... Yo lo sé. Obviamente faltan muchas más pericias por determinar. Yo lo sé. Pero tranquilamente se puede dar el caso de que quieran simular y hacer pasar un homicidio por un suicidio. También a mí me da esa sensación. Que están queriendo simular un suicidio cuando... Sí, pero si las pericias están indicando algo... ¿Un homicidio? ¿Cómo? Sí, la palabra del novio en realidad tenemos que tomarla como lo que es... Igual son pericias preliminares todavía. Siendo irrelevante para la población enterarse sobre estos casos puntuales, los medios, involuntariamente, solo contribuyen a engrosar las estadísticas de suicidios. Universia.com Desde los años 70 se desarrollaron más de 50 investigaciones que avalan la hipótesis del suicidio por contagio o imitación. En agosto de 1962, con el suicidio de Marilyn Monroe, el índice de suicidios en los Estados Unidos se incrementó un 12%. En el efecto de contagio, el papel desempeñado por las narrativas convencionales, es decir, la forma en la que habitualmente se escribe sobre un tema del suicidio es fundamental, porque podrían fomentarse estereotipos falsos. Hace dos años, en Santa, hubo una ola de suicidios adolescentes en una localidad que se llama Rosario de la Frontera. En un año se suicidaron 8 adolescentes de entre 12 y 18 años. Esto mereció una consulta a nivel sanitario de las autoridades nacionales con la OPS, que hizo una recomendación... Exactamente, que al detectar esta situación, plantearon una serie de protocolos de cómo debía manejarse la información, porque en los casos de suicidios adolescentes... Son imitativos. Daniel, hay conductas imitativas. Imitativas. Exactamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.